Bienvenidas, bienvenidos a OneNightStand Bienvenidos al canal de la patrulla canina team, bonus level Hoy tenemos una partida, un juego extraño, interesante Os voy a contar que este juego es... bueno, que hay que explorar en el dormitorio de la chica con la que has despertado Y busca pistas para saber quien es y lo que os unió Ojo, ojo con esta intro que es interesante Y bueno, como de situaciones así de amnesia, de levantarte en un sitio desconocido y no saber de dónde estás Pues de experiencia tiene bastante raza, pues lo hemos invitado a que nos acompañe en esta experiencia Muy buenas Rafa, ¿qué tal? Pues muy buenas Gracias por invitarme a una situación tantas veces vivida Creo que sí vale algo mi experiencia Sí, 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 claro, hombre, te he llamado por eso, porque como eres un experto tú en situaciones así Pues vamos a ver si me sabes guiar bien en el papel de esto Os voy a contar... Creo que es la primera vez que has acertado que tengo experiencia en algo, ¿eh? Os vamos a contar que es un juego que tiene muchos finales diferentes Y lo vamos a completar, lo vamos a completar aquí en este canal para que veáis un poco de qué va Bueno, es una visual novel, hay que rebuscar, hay que contestar Y nada, vamos a empezar No sé cuántos capítulos durará esto, a lo mejor se acaba hoy o habrá una segunda parte, ya veremos Así que vamos a comenzar Para guardar en el One Night Stand, selecciona guardar juego en el menú pausa y elija la ranura Ok, por si se nos alarga la cosa Que significa que vamos bien Mi cabeza Mira, Rafa, de momento empiezas como cualquier día Sí, normalmente es así Mi estómago, mira, esto parezco yo y todo Me siento como una mierda Esto... Vaya, como si fuera lunes ¿Qué pasó anoche? Bebida, mucha bebida, es lo que pasó Por ahora, la experiencia, ¿qué tal? De momento deja bastante que desea el juego, ¿eh? Sí, sí, uff, ¿qué es ese ruido? Espérate que aquí viene el cachondeo Mi teléfono ¿Dónde está? Para buscar por toda la sala, levántate El cursor con el joystick izquierdo Vale Uff, menuda resaca A ver Ahí está Tío, ¿qué narices te pasó anoche? Tío, ¿qué te diga? Gary Salí con él anoche No parece muy contento ¿Respondo? ¿Sí o no? No ¿No? ¿No respondemos? Nos hacemos los que... Sí, sí, los dormidos Los dormidos, vale Tengo 8 de batería, ¿eh? Muy cuidado Vale, tengo demasiada resaca para tener que aguantar ahora el mal humor de Gary Ok, pues hala 5 Mierda, se me muere el móvil Mejor lo pongo a cargar antes de que se quede seco ¡Hala! Primera decisión, ¿eh? Mira que como nos hayan secuestrado, Rafa, ya no podemos pedir ayuda, ¿eh? Eso tampoco A ver, ¿dónde está el cargador? ¡Ah! Esta no es mi mesita de noche Mi ropa está por todo el suelo, ¿eh? ¡Ojo, eh! O sea que estoy... Estoy desnudo O sea, pensar sabe pensar Sí, ¿no? Sí ¿Quién es? ¿Cómo me he acabado con ella? Bueno, esto no lo vamos a mencionar Otra vez el teléfono Más te vale tener una excusa de la leche para haber pasado de mí así A mí me parece que Gary está muy cabreado conmigo ¿De verdad le dejé tirado al poco de empezar a beber? No recuerdo una mierda Podría saber cómo ha acabado en la cama con esta chica Puede que Gary sepa algo Aunque a saber si me lo dirá o se limitará a reírse de mí Debería contarle Gary lo que está... Lo de esta chica, ¿sí o no? No sé Hombre, no creo que sea una secuestradora, ¿no, Rafa? Yo creo que no, tío ¿Le decimos de momento que no? Dí que no ¿Sí? Si hemos pasado la primera, pasamos la segunda, ¿no? Sí, yo creo que sí Venga Salvo que veamos ahí unas cuerdas o algo así Claro, claro Pero nada que no Caigo en quién puede ser esta chica Ni siquiera sé dónde estoy Esto va a ser de lo más raro cuando se despierte No te jode A ver ¿Y si compro mi teléfono? Puede que alguien me haya etiquetado en alguna foto de anoche A ver Se ha parado el móvil Creo que tienes batería ¿Qué hago ahora? ¿Despertarla? ¿Volver a dormir? ¿O largarse? Hostia, difícil Yo creo que... A ver, largarse yo no creo que sea el... No No, verdad Lo lógico sería largarse corriendo antes de que... Sí, no, largarse y... Y huir Es que si nos largamos se va a acabar el juego, ¿no? Claro O se puede despertar Volver a dormir Volver a dormir Claro, volver a dormir nos despertaremos con esta despierta Y si la despertamos también se va a despertar ¿Verdad? Pues despiértala, yo que sé ¿Sí? ¿Y si se cabrea? Hostia Nos va a echar Es que claro O volvemos a dormir y cuando nos despertemos... Pues tendremos menos resaca, yo que sé Buena idea Venga, volver a dormir Quizá lo mejor se irá a relajarse y esperar a que todo esto termine Ahora no puedo dormir Ah, ¿pero qué? Toma, le ha pegado un palo en la cabeza Me acaba de tirar la colcha por encima ¿Se ha ido? Supongo que se habrá asustado al verme a su lado Incluso yo lo estoy... ¿Está esperando a que me vaya? Hostia ¿Y ahora qué? ¿Ir a casa? ¿Qué hago? Yo ya me habría vestido O sea, yo no te la da No, mira, aquí podemos... A ver Es una novela romántica No, pasa de ella Miradas de aceptación Pone que va sobre Cómo Daisy Dutton decide irse a su pueblo para buscar el amor de su gran ciudad De cómo a pesar de ser un lugar lleno de solteros No tendrá nada fácil a pesar de su encanto Pues tendrá que acostumbrarse a un mundo en el que las citas online están a la orden del día ¿Puede ser que haya sido una cita? ¿Online? ¿Lo nuestro? No creo Igual se ha apuntado No, no creo Es un libro que está leyendo ella Sí, no, pero si estás leyendo este tipo de libro Es que quizás es tu fantasía, ¿no? Entonces puede ser que lo haya querido imitar, ¿no? Una basura interesante, una maravilla Interesante 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 Puede que le pregunte acerca de él Igual merece la pena leerlo Venga Vamos a seguir ¿Esto qué es? Hay unas pastillas en su mesita de noche ¿Servirán para la resaca? En la caja apenas se puede ver el nombre y tampoco para qué sirven Lo que sí puede leer son algunos efectos... No, no, no Efectos secundarios Pueden provocar somnolencias, mareos y problemas de memoria Sí, más no, eh No, mejor las dejo donde están Más no Hay una cartera A ver ¿Y esto qué es? Es una pequeña caja ¿Lo abro, sí o no? ¡Hostia puta, tío! Una pequeña caja, yo creo que no ¿No? Si es una joya no nos interesa Si es... ¿Qué va a haber ahí? Nada, no El anillo de boda No, no, no me interesa ¿No? Me va a decir que si le vamos a robar Yo no lo abriría Vale, venga, no Mejor lo dejo, será algo personal Ahí va ¿Todavía no te has vestido? ¿Y ahora qué le digo? ¿Hola? O No, ya te has saludado, ¿no? Pues dile hola Hola Espero no haberte asustado Tranquila Solo me vio un poco por sorpresa No me esperaba que me tirases la colcha Perdón, despertándome, me encontré muy bien Así que fui al baño enseguida Entiendo, ya estás mejor No lo habremos embarazado, ¿no? A ver, verás Preferiría no hablar del tema Uy, uy, uy Bueno, mi móvil sonó Ah, era eso A mí también me despertó Hostia Puto móvil Momento incómodo ¿De qué podría hablarle? ¿Novela romántica? ¿Pastillas? O déjalo La novela romántica ¿Sí? Sí Es que si no Porque las pastillas puede ser un poco Claro, puede ser Si está loca y son pastillas Claro A lo mejor son pastillas Para la cicatría ¿Y déjalo qué significa? Déjalo Que no diga nada Que no le hable de nada No, no, de la novela romántica ¿Sí? ¿Nos interesamos un poco por ella? Venga va Mira que estás leyendo miradas de aceptación Has encontrado uno de mis vicios Mira, mira, está contenta Rafa, muy bien Devoro todo de una novela romántica Que llega a mis manos Cuando empiezo con una No la suelto hasta terminarla Pero esta en particular No sé Es un poco mala Eso es mi opinión Sé que por lo general A la gente le gusta Supongo que por algo Será un bestseller Ya me antigua Pero prefiero las obras De Auster Ni Bronte No sé ni quién son Pero bueno Son clásicos que perduran en el tiempo Aún así Tengo pensado acabarlo Aún así No me gusta dejar un libro media Siempre menos a cabo Sin importar lo malo que sean Tendría que haberle preguntado Sobre algo interesante Bueno, pero Pero el qué Esta situación es rarísima Hablar sobre La hora Resaca Sobre ella O nada Rafa Experto La hora No, tío Resaca Sobre ella Hablar sobre la resaca Pues si los dos estáis con resaca Pues eso Sí, porque A ver, una pregunta Porque si empezamos a hablar sobre ella Podemos cagarla, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de la resaca Porque a lo mejor ella Ya me lo ha contado todo a la noche Antes de Bueno Es que tampoco sabemos Si hemos hecho nada O sea que Vamos a hablar de resaca Venga ¿Te has despertado con resaca? Sí, un poco Estoy algo mareada Pero normal Después de la noche Que hemos pasado Uy, 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 Rafa Ay, Rafa ¿Qué habrá querido decir con eso? Diría que tú Lo estabas llevando bastante peor No tienes buena cara ¿Te encuentras bien? Eso lo resaca Eso lo resaca Nada del otro mundo No extrañarías Bebido bastante Para cuando te conocí anoche Hostia Bastante ¿No dijo Gary Que solo me tomé una? Hostia Me voy a preparar un café ¿Tú quieres algo? Analgélico ¿Café? Nada ¿Café? Café, café Sí, seguro que un café Me ayuda a liberarme De esta resaca ¿Te parece bien? Claro, iré calentando el agua Espero que no te importe Que sea instantáneo ¿Cómo lo tomas? Hostia ¿Yo qué sé, tío? Yo siempre con leche De soja Pero aquí no sale de soja Pues... A ver Rafa ¿Tú qué vienes más de resacas? ¿Solo, con leche o elaborado? Solo ¿Solo, no? ¿Para la resaca del solo? Solo Vale, vale, experto en... Digo yo, eh Yo por lo que he oído No, no, por lo que has oído no O sea, a ver La experiencia del solo Solo La leche en teoría va mal Para la resaca, ¿no? Y para todo Y para todo Solo Solo, venga Dale Va, vete ya Que quiero inspeccionar la habitación A ver si encuentro algo ¿Diu? No puedo dejar que descubra Que no me acuerdo de ella Espero no haberle causado mala impresión Ella parece... Buena chica, ¿no? Sí Si se ve cómo se llama A ver, vamos a ver Ir a casa no A ver Vamos a mirar aquí La foto Es un espejo ¿Qué tal estoy? Horrendo Me siento como el culo Pero he llegado a estar incluso peor Si tiene cosas pegadas en el espejo Si te amara menos Podría ser capaz de hablar más sobre ello ¿Qué será? Uy También hay un montón de entradas de conciertos Dos de ellas están sin usar ¿Habrá decidido ya ir con quien irá? Vale, más cosas La foto Esta foto Una foto ¿Somos nosotros? No, no No, no, no Es ella Aquí se ve mucho más joven ¿Quién será el tipo con el que está? Parecen muy cercanos O hermano O expareja, ¿no? A ver, no la tiene cogida por ningún lado No Parece que esté con las manos en los bolsillos Sí, ¿verdad? Un amigo, el hermano parece No sé Joder, no me ha dado más tiempo a mirar nada, tío O sea, es que es súper rápido Bueno Gracias, huele genial Hostia, aquí es rápido, ¿eh? O sea, suerte que hemos podido encontrar eso, ¿eh? Que si no, no sé ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo llevo? Es que, ¿cómo lo llevo? Pues ni idea Hostia, qué putada, ¿eh? Menudo A ver, ¿de qué podríamos hablar? De la fotografía Yo creo que es de la fotografía que hemos visto Sí, venga A ver si va a ser... A lo mejor la cagamos, ¿eh? ¿Quién será? ¿Su padre? Hombre, su padre no, tío Un familiar No vayamos a... ¿Sabes qué pasa, Rafa? Mira Si preguntamos que si es su novio Se va a sentir mal Porque a lo mejor creerá que estamos prejuzgando, ¿verdad? No lo sé Esto va a acabar mal y lo sabes Sí, lo sé que va a acabar mal, pero... Si decimos que es su pareja Si es su novio o exnovio, lo que sea A lo mejor ella se lo toma mal Mejor preguntar por un familiar Yo no creo que sea un novio Si no, no estarías ahí, seguramente Bueno, a lo mejor es un... Quería... Ya, ya Una noche salvaje con nosotros Porque creo que aquí ha habido Un ex Si fuera un ex, yo creo que lo habría quitado ya Ya Vamos a preguntar por un familiar O sea, un familiar ¿Es un familiar? Sí, es mi hermano mayor Toma, vamos El hermano Se nota que somos expertos, Rafa A ver Sí, sí Si mal no recuerdo, yo tenía unos 17 años Cuando nos hicimos esa foto ¿En serio? No solía verle demasiado cuando era pequeña Gira por el país con su grupo Nos hicimos esa foto cuando fui a verle a su concierto de despedida Eh... Tenía entradas, ¿verdad? De conciertos Sí Igual eran conciertos de la hermana Sí, salís muy bien Qué situación más rara ¿Debería ir al grano de una vez y preguntarle por la noche? Sabe más que yo, eso seguro Pues... Menuda noche ayer, ¿eh? Sí, estuvo bien ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa, Rafa? Nada, nada Vale Quería darte las gracias, dice Estaba pasando por un... Mal momento Uy, uy, uy Espera Siempre he evitado quedar con extraños a través de aplicaciones de citas Toma, Rafa Lo sabía Vaya, vaya, vaya Por lo de la novela, lo sabía Que quería imitar lo mismo ¿Ves? Madre mía, tío Pero si no le ha gustado nada la novela Pero quería imitarla Y mira que no lo sabía, ¿eh? Hostia, nos está quedando de putísima madre, ¿eh, Rafa? No sé si me da miedo Porque es que la habíamos acertado Ya habíamos cuando acabe esto Sí, sí, sí Una aplicación de citas Así nos conocimos Al menos hasta que un amigo conocía a su novia De esa manera Y decidí darle una oportunidad Eso sí, no fue nada fácil Me llevó mi tiempo reunir el valor para dar ese paso y probar Dar con el chico adecuado Y decidir acordar una cita con él ¿Y para qué? Luego va y se presenta ¡Ah! Nosotros no... Y lo conoció él Claro Menudo imbécil Ya ves Vale, al menos parece que el imbécil del que habla no soy yo Estuve esperando con una tonta durante una hora Estaba por llamar a un taxi e irme a casa a encerrarme durante días sin ver a nadie Pero entonces apareciste tú Con esa cara y todo Ya está en el mejor momento Viste que estaba mal Me invitaste a una bebida y me animaste No es propio de mí eso, eh No, yo tampoco Yo estaría aquí con mi colega Desde luego que sí Hicimos muy buenas migas Me escuchaste hablar sobre esa aplicación de citas Y sobre ese desgraciado Jaja ¿Ves? Es que yo es que Yo cuando era joven, tío Tenía que... Bueno, déjalo No voy a decir nada Mira que yo escuchaba a todo el mundo Pero luego no acababa así A ver, gracias a ti La noche nos echó a perder Así que le dieron plantón Y nos conocimos justo en ese momento Quizá para ella solo sea un hombro Sobre el que llorar Aunque he acabado aquí Sea como sea, eso explica por qué anoche dejé tirado a Gary Pero sigo sin recordar nada de lo que hablamos No hace falta que me lo agradezcas A ver Sin nada de haberte ayudado a pasar una buena noche Lo único malo es que mi amigo está un poco careado conmigo Solo por haberlo dejado solo Vaya, lo siento mucho No, pero no le digas eso, hombre Que den por culo al amigo A ver, no pasa nada Solo estábamos haciendo una ruta por varios bares Lo superará No me di cuenta de que estabas con alguien Sí, se llama Gary Empezamos en ese bar porque su hermano nos lo recomendó Ah, vale Bueno, parecen íntimos, ¿no? Gary y este Sí Pues entonces muy mal O sea, creo recordar Gary A ver, a ver ¿Qué dice? ¿Pasa algo? No, no es nada A ver si fue el que le dejó plantón Pues igual Hostia puta que la liamos Rafa Pero dime, ¿qué bar era? Uy, uy, uy Mierda, me va a pillar No recuerdo nada, siquiera el nombre del bar ¿A qué bar fuiste con tu amigo? La oveja perdida, bar latidos, no recuerdo Hostia puta A ver Rafa Pues si no te acuerdas Es que no me acuerdo, ya está A ver Si te llevaba tu amigo Tú no te fijaste en el nombre Claro A ver, aquí pasa una cosa Es muy fácil O esto es Al 50% de acertarla O cagarla O directamente Ir a lo neutro Yo creo que no recordaría el nombre Claro, si te ha llevado tu amigo Su hermano se lo recomendó Claro Nosotros no somos el que El que teníamos que saber el nombre No recuerdo Porque si no la podemos cagar Venga A ver qué pasa La hemos liado Ni siquiera colocas el bar en el que estabas con tu amigo Ese fue el primer lugar al que fuiste Entonces no recuerdas nada de nada Hostia, Rafa Espera, ¿recuerdas al menos mi nombre? La hemos liado, Rafa Pues, madre mía Esto es humillante ¿Entonces no recuerdas nada? Creo que se acaba el juego De acuerdo Puedo contarte lo que yo sé Por favor ¿Sí o no? Sí, por favor Sería de gran ayuda Bien, yo estaba en paradox A eso de las 10 de la noche Estuve un buen rato esperando Así que paradox, ¿eh? Ya estaba un poco achispada Y apenas recuerdo Cuando te acercaste a mí Pero me parecías Pero no parecías estar muy borracho Nos tomamos algo juntos Y empezamos a charlar Nos fuimos a una zona más apartada Para conocernos mejor Pero cada vez había más ruido en paradox Fue entonces cuando me sugiriste ir a otro lugar No empecé a estar todo borroso No recuerdo mucho más Bueno, ella también tiene amnesia, ¿eh? A mí no me joda, ¿eh? Diría que ninguno de los dos Estamos en condiciones de tomar buenas decisiones Sé que llamamos a un taxi Así es como acabamos aquí ¿Y después? ¿O vale? Si pregunto demasiado quizás ¿No? O Uff Claro, es que ha dicho Que lo que ya recordaba era eso ¿Y qué digo? Y ya está ¿Y pongo vale? ¿O directamente le pregunto algo más? A ver si hemos acabado aquí haciendo un kiki Pues, ¿pongo que después? ¿Qué puede pasar? Que nos... Que se haga una pistola y nos ofre un tiro Sí, a ver ¿Y después? Ja, ja ¿Tú qué crees? Sí En realidad no es que recuerde nada más Sobre lo de tu amigo no tengo ni idea de lo que pasó No importa Te agradezco que me hayas contado lo de anoche Me ha ayudado Pero, joder Qué vergüenza ¿Eh? Alguien llama a la puerta Bueno, espérate Sus padres Enseguida vuelvo Hay que investigar Hay tantas cosas que no consigo acordarme Quizás encuentre algo por aquí que me ayude ¿Qué investigo? A la derecha A la derecha ¿Eso qué es? Un puñado de revistas Las hay sobre música y sobre videojuegos Algunos artículos parecen muy interesantes Pena que no tenga tiempo de ponerme a leer Al otro lado Ropa, a ver Uy, hay una funda de condón Esa es su ropa Aunque me la quisiera poner Dudo que me entre, hombre Ya ha entrado, mierda Perdón por hacerte esperar Joder, tío Parece una interrogatoria esto El cartero Me trae unos libros que compré por internet ¿No has sabido recibir el cartero así vestida? Debería intentar conocerla un poco más Pastillas, déjalo No hemos sacado nada, tío No, no, las pastillas no, tío Pero es que Entonces déjalo Es que el juego quiere que le preguntemos Por las pastillas, ¿eh? Sí, tío Quizás A lo mejor lo necesita Para ayudar Si no A ver, están ahí ¿No? Y a la vista Pregúntale De perdidos al río Sí, de perdidos al río He visto que hay unas pastillas Siendo mesita de noche ¿Por qué has mirado ahí? La hemos liado Estaban a la vista Estaban a la vista Estaban a la vista O mi resaca Sí, pues son mi resaca ¿Mi resaca? Para la resaca Sí, por... Pensé que quizás me servían para mi resaca No deberías tomar medicamentos que no conoces Si quieres analgésicos bastaba con pedirlos La hemos liado No te habrás tomado ninguna, ¿verdad? No Menos mal, una de esas te habría dejado fuera de combate Vale, estos son como un... Podría ser un día hace pamo Cosas de estas Fuera de combate En fin, te pido por favor que no os mees entre mis cosas ¿Y entonces qué hacemos? Vale, lo siento Me da que está ocultando algo Escucha Oye, ahora Sobre lo de anoche ¿Sí? Eso de salir Quedar con un total desconocido Y te he traído a mi casa Vale, con eso confirma que esta es su casa Es un alivio No es algo que suelo hacer De hecho, es la primera vez que lo hago Nunca he tenido un rollo de una noche ¿Y tú alguna vez has hecho algo así? No, no, no ¿No, no? ¿Aunque no? ¿Aunque no? No, nunca Eso me tranquiliza, ¿vale? Hace que no me sienta tan mal sobre todo lo que ha pasado A lo que realmente me refiero es que No me gustaría que esto fuese para nada Es decir, sigues aquí No te has ido mientras dormía O mientras has estado fuera de la habitación Bien eso de no alargarnos No sé Te portaste muy bien conmigo anoche Y la verdad es que pensé que te irías por la mañana No me has dado tiempo Sí, sí Si estoy desnudo todavía Si estoy Si estoy con Con Iba a decir Estoy con la polla en el aire todavía, tío Estoy tan tal Toda la ropa del tío Por ahí No me malinterpretes No estoy diciendo que no quiera que estés aquí ¿Quiere que me quede? Al final he conseguido casual una impresión Incluso con lo raro que ha sido todo Bueno, de momento no se ha acabado el juego, Rafa De momento vamos bien, ¿eh? Sí, sí Mira, a ver Nos hemos llegado a conocer demasiado bien Y aunque lo hubiésemos hecho Apenas lo recordamos Ya te he aburrido bastante con mis problemas con las citas Eje, he hablado bastante sobre mí Ahora le toca a ti La hemos leado, Rafa Hombre, de tu vida sí que te acuerdas, ¿no? Supongo Como que Lo que sea Si nos conocemos un poco mejor Puede que esta situación sea diferente Sí, ya sabes Menos rara Ah, entiendo Puede ser ¿Qué podría contarles sobre mí? A ver Mis aficiones Mis amigos Mi personalidad Empecemos por lo superficial, ¿no? Las aficiones Sí, ¿no? Es... Cuando tú quedas con alguien Siempre dices Bueno, me gusta hacer tal, ¿no? Claro Más Hombre, no llegas a la primera chica que conoces Y... Bueno, tengo una personalidad que soy un poco psicópata, ¿no? ¿Sabes? O sea, vas y directamente pues... Eso ya lo descubrirás luego Claro Y luego no le vas a explicar sobre tus amigos Para que se quede con uno amigo, ¿no? Vamos a aficiones Venga Sube, voy a empezar por... Ark ¿Qué le ha pasado? Perdona, ahora vuelvo Hostia, de puta madre Se ha vuelto a ir Qué raro Está perfectamente Mira la tontería, a ver ¿Qué hago? ¿Esperar o ayudarla? Yo creo que esperar, tío Sí, a ver si se ha ido a cagar, ¿sabes? Espera hasta que vuelva Echaré un vistazo a ver qué más encuentro Eso, eso A ver, ¿aquí? Sí, a ver qué hay por ahí ¿Aquí? Tarda muy poco Yo no abriría cajones Parece el cajón de la ropa interior No pienso mirar ahí dentro Venga aquí Introducción a la literatura inglesa Literatura inglesa en contexto El resto de libros parece que van sobre lo mismo Imagino que estudiar literatura inglesa También hay algunos DVDs Vale ¡Jude! Bien ¿Te encuentras bien? Está preparando el asado de la... Una asada de tortura La verdad es que no De repente me he empezado a encontrar fatal Será algo que comía anoche O... Bueno Eso es de comer A ver, o puede que bebiese demasiado ¿Qué debería hacer? ¿Ofrecer ayuda? ¿Ofrecerte irte? ¿Seguir hablando? ¿Ofrecer ayuda? Sí, no, vamos a ser... Gracias, pero creo que solo necesito descansar un poco ¿Estás segura? Sí, lo siento Entonces nos vamos Bien, ya tengo todas mis cosas Estupendo Podrás volver a tu casa si vas a la estación de autobuses que hay bajando por la calle Gracias Oye, quiero que sepas que me lo pasé muy bien anoche Te agradezco que te hayas portado también conmigo Pero es que ahora mismo no me encuentro nada bien ¿Qué le contesto? ¿Quiero volver a verte? ¿Ser amigos? ¿Y no hay de qué? ¿Quiero volverte a ver? Sí, por lo menos que aunque sea mentira Sí, ya lo entiendo Pero necesito decirte que me gustas No quiero salir por esa puerta Y no nos vamos a ver No podría soportar que las cosas acabasen así entre nosotros Pero tampoco debe pasarse, ¿eh? No hay un nosotros La hemos liado Mira, como ya te he dicho Me lo he pasado bien Y te agradezco que no debías lograr Largado más despertarte Es que se ha pasado un pelín Claro, claro Pero es cosa así que hay gente Podemos quedar otro día a tomar algo Para que un rollo de noche pueda llegar a convertirse en algo más Pero no es mi caso Pues vale Yo no busco eso ¿Eso? Por favor, no me malinterprece Solo que se supone que era algo de una noche y ya está, ¿no? Así es como debe ser Ya sabes, sin ataduras Lo mejor será que nos olvidemos de todo esto Ya está aquí el juego ¡Hala, ya está aquí el juego! ¿En serio? La chica te mira desde la puerta El ambiente se ha vuelto tenso Notas que se siente incómoda A veces que se ha pasado una Que puedes decirle de volver a verla Y otra cosa es que tú Ya ves, tenías la esperanza de que las cosas hubieran sido mejor Antes de tener tiempo ni de despedirte Te das cuenta de que la puerta Ya se ha cerrado detrás de ti No te has sentado nada bien Sigues dudando si habrás Significado algo para ella Comienzas a caminar por la calle en dirección a la estación de autobuses Pero este juego tampoco creo que sea mucho más largo ¿Podría haber hecho algo más para que no acabase así? Pues es la última pregunta Ya Felicidades Final desbloqueado Caminos separados Toma ya ¡Hala! Aquí están todos los finales Y hemos desbloqueado este Pues muy bien, ¿no? Tócate las narices Has intentado que seáis más que amigos Pero su plan no era el mismo que el tuyo Pues muy bien Pero es que pienso una cosa Si le hubieses dicho Vale, pues me voy También se habría acabado el juego Ya Yo creo que el juego se acaba aquí Diga lo que digas O no O no hemos hecho las preguntas correctas O no hemos encontrado las cosas correctas ¿Sabes? Sí Hay nueve finales No, hay doce finales O sea Habrá que ir probando Vaya Dale, a ver ¿Qué pasa ahí? A ver, a ver Bueno, es lo que ha pasado, ¿no? O sea Bueno, eso Ah, ese al final Si tienes que pasar de otro juego otra vez Bueno No, hombre Yo volveré a intentarlo, ¿no? Sí Créditos Voy hasta hoy Ya he terminado su primer recorrido en OneNightStain Al repetir el juego y hacer las cosas de forma diferente Puede experimentar nuevos finales Si deseas saltarse el diálogo en otro recorrido Puce avance rápido En el menú de paso Mantenga R1 Vale Bueno Pues hasta aquí OneNightStain Rafa ¿Qué te ha parecido? La verdad es que, bueno Pues hemos follado Y nos hemos largado, básicamente Suficiente Suficiente A ver Lo lógico es que hubiésemos salido corriendo A la primera Sí, tío Hemos querido ser unos bienquedas Oye, Rafa, Rafa Mira Ya que estamos con el El Wallthrough este, ¿vale? Del juego de cómo ha ido Vamos a empezar Sin acabar el juego El de esto Vamos a largarnos rápido A ver qué pasa ¿Te parece bien? Vale Muy bien Perfecto Venga, comenzamos Ha sido un monstruo todo lo final Sálvate los diálogos Sí, sí, sí Voy a pasarlo Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Joder, es que le he propuesto Matrimonio, tío Es que yo no quería eso ¿Qué ha pasado? Yo no me refería a eso Yo me refería, pues Podría buscar otro día Algo así, ¿sabes? Mira, esta vez vamos a contestar Al colega, venga Tío, ¿qué pasó anoche? Vale, ¿qué queda? Hay algo que salir con la noche Respondo, sí A lo mejor no es el bar Mierda, se me mueve el móvil Mejor lo pongo a cargar Antes de que se quede Bueno Sabe que hemos contestado, ¿no? Hemos follado Sí, supongo que está Su habitación Macho, me dejaste tirado Cancelo una cita para... ¡Cancelo una cita! ¡Es él! ¡Es él! Por eso no hemos encontrado Ese otro final, ¿sabes? No tenemos que haber hablado de él Rafa Por eso nos ha dejado tirados ¿Entiendes? Porque... Por eso nos ha dejado tirados Sí, 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 sí Porque saben que es nuestro amigo El que lo ha dejado tirado a ella Sí, sí, sí Bueno, vamos a irnos A largarnos corriendo Le dejo plantada su cita Y yo lo pasé de él Vaya, tampoco aguante me viendo No vuelvo con una mierda Es por esto Sí, vamos a contarle a esta, sí Tío, siento de la noche Pero es que me he despertado En la cama de una chica Espero que alguien pueda ponerlo a ver Ja, y yo que me lo creo Si ligas de pena Ándale, invítate otra excusa Mejor colega Vaya, gracias al voto de confianza Ahora ya lo sabemos Claro, ahora en este final Representa Que no deberíamos hablar de él Claro ¿Entiendes? Podría sacar una foto ¿Qué debería hacer? Sacar la foto Pero uno ganicero Se me ha muerto el móvil ¿Qué hago ahora? Largarme Tengo que largarme aquí Antes de que despegue el destino Ah, pero ¿qué? Ay, mierda Me he caído la lococha por encima A ver Irme a casa, ¿no? Sí, sí Tengo que encontrar mi ropa Antes de pensar La ropa, está aquí ¿Dónde está? Aquí Encontré mis pantalones Aunque algo sucio ¿Dónde se habrán manchado? A ver Antes de encontrar Tengo que entrar mis calzoncillos Que están Un momento, hay algo en el bolsillo Compra cinco cócteles O obtén otros gratis Sandbar Era, ¿no? Sí Joder, tío Te he dicho otro nombre Sí, tío Así que Sandbar, ¿eh? Conozco el sitio Hace muy buenos cócteles La carnecería allí A jugar por esto Me pedí una buena cantidad de cócteles La tarjeta está llena de sellos Vaya Tomé cinco cócteles Lo raro es que pueda recordar Cómo me llamo Ja Hostia Aquí hay de todo Es complicado esto, ¿eh? Mira Esta es su ropa Aunque me esquisar ¿Dónde están los calzoncillos? ¿Un condón? Bueno, es un voltorio Parece que tuvimos un poco de sentido común A ver Mierda, ya ha llegado, tío Hola, ¿por qué estás bien? Le digo Yo no le digo nada Perdona que me haya ido así de la habitación Es que no me he resultado Que sí Tus pantalos están ahí Ah, sí Mejor me los pongo ya Muy bien Ya es mucho raro despierto No me desperté cuando el móvil sonó Vale, ya está Lo siento Debe hablar sobre ella ¿Qué hora es? De la mañana Y tú, ¿cómo estás? No tienes buena cara ¿Te encuentras bien? Estoy bien Venga Seguro no hace falta que te hagas el fuerte Me voy a preparar un café ¿Tú quieres algo? Nada Nada, gracias De acuerdo Que yo me quiero largar de aquí Enseguida vuelvo ¿Dónde están los calzoncillos? A ver Buena chica, simpática y rara Venga Es un poco rara A medida que vuelva Cogeré mis cosas y me iré Iré a casa Debería ponerme algo más de ropa Antes de irme Joder A ver ¿Dónde está la ropa? ¿Aquí? ¿No puedes mover hacia arriba Con el joystick? No Ah, están en el espejo Aquí, mira Puede ser esto, ¿no? ¿Cómo ha llegado mi camiseta hasta aquí? Venga Venga Mira, sabes que prefiero no saberlo Venga Y de todas formas es lo que hay Así que no me queda otra Me la pondré Y ahora ir a casa Voy a ponerme ropa interior Antes de irme ¿Dónde está la ropa interior, tío? Mira ahí, a ver Ahí el suelo ¿Es esto? Tiene pinta de verdad Eso No sé de ella Ahí Ahí está mi ropa interior ¿Cómo es que ha acabado en su lado de la cama? No preguntes Me los pondré ¡Mierda, que vuelve! ¿Cómo lo llevas? ¿Qué cómo lo llevo? Pues ni idea Pues... Bien, gracias Me alegro A ver ¿Qué situación más rara? Debería ir a ganarme una vez Y preguntarme un anche Me ha alchadir, ¿eh? Sí, estuvo bien Las gracias Está pasando un mal momento Sí, eso, sí Citas Mierda, imbécil Vale, al menos parece que el imbécil Ya lo soy yo No estoy a lo de esto Eso ya lo hemos hecho ya Vale A ver, me van a haberte ayudado Vale, lo siento mucho Muy bien Si ya es Magari No, ya lo hemos liado ¿Qué barrera? Mierda, me voy a pillar No recuerdo A ver Pero sería allí ¿A qué hora fuiste con tu amigo? Sambar, venga Ahora sí No me aseguro que fuese Sambar ¿En serio? Sí, por... Eso significa que te fuiste Y volviste Como dices Bueno, ahí tomé cinco Coutles ¿Recuerdas mi nombre? Pues... Madre mía Eso es muy embarazoso Pues no, nada A ver, ahora no puedo contarte Lo que yo sé No hace falta En serio, no tienes por qué hacerte el machito Le pondría a pasarle a cualquiera Que hubiese bebido tanto Bueno, si me hicieron Me hiciste la tarjeta en el Sambar Supongo que tendría Razón No suelo tener una saca tan bestia Porque se debe a una mezcla de bebidas ¿Tiene gracia el qué? Nunca he bebido tanto Hasta el punto de recordar No suena el... Que sí, hombre, que sí Está bien llamar al taxista Que nos... Para meterle en los asientos Joder Hostia puta, tío Ah, el cartero este Espera Sí, ves, ves ¿Nos podemos ir ya? ¿Qué? O que hay tantos cosas Que no consigo acordarme Quienes encontrar algo por aquí Que me ayudé De ir a casa, coño Ahora no me puedo ir Joder ¿De qué le pregunto? La cartera... ¿La botella? ¿Y esto? ¿Una botella medio vacía? ¿Nos la vemos? A ver, vamos a ver si registramos algo nuevo Que no hayamos... Aquí En un reporte de viniloso Así que es retro Hay una colección muy buena Álbumes de rock clásico Bandas sonoras de películas Me trae mal escuchar algo Aunque claro, no hay problema Debo que haga mucho No toquetearlos Ya viene otra vez Menudo final de mierda Que vamos a hacer ¿Nes, Rafa? El horror Perdón por la ser Primero no Lo que pasa es que el primero se ha pasado Casi le pide que te casen Sí, 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 tío El cartel me trae unos libros Que compré por internet A ver... Debería intentar conocerlo a... Vinilos, vinilos 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 O déjalo directamente Vinilos, va, venga ¿Es un reporte de vinilos? Sí, mi hermano La verdad es que son Es material del que están hechos Y claro, queda menos reporteos No me hacen reporteos en la época mayorse de mi vida Debería decir algo Es una cuestión muy buena Algunos de ellos son muy difíciles de encontrar Es una especuladora de vinilos, tío Algunas tienen un gran sentido De esos jamás me desharé Lo entiendo Muy bien Escucha Sobre lo de anoche Sí Eso de salir Quedar con un total desconocido Que sí Vale, no sé algo que suele hacer De hecho es la primera vez que lo hago Nunca he tenido un rollo de una noche Yo sí Venga No, es la primera vez Oh, eso me provoca un poco Total Lo siento Lo que hagas con tu vida es cosa tuya Tomamos precauciones Así que no debería pasar nada No me sentaba muy bien A lo que realmente me refiero Es que no me gustaría que esto fuese para nada Es decir Sigues aquí Lo hemos intentado Sí, tío Sí, lo he intentado largarme He te volvido bastante Es que ya te he hablado bastante Eso ahora toca a mí Cuéntame algo sobre ti Como que ¿Sóbre mi personalidad? ¿Cambiamos? No, tío Paso, tío Supongo que podría empezar por Ar ¿Qué pasa? Perdón, ahora la vuelvo Ahora vamos a ayudarla ¿No? Ah, no Esta vez no ¿Qué hago? Paradox Lunes loco Entrada gratuita Vale Vale, sí Ya vuelve Que sí Ese es mi teléfono Bueno, ya verás tú ahora Me quedan de mediar una foto mía Desnuda ¿Me has hecho una foto Mientras dormía? Dios mío ¿De verdad has hecho eso? Está a la vista de todos mis contactos Están Le están compartiendo con los demás Mis amigos la verán Y familia Tengo a mi hermano agregado Pero a ti ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué me haces esto? Necesitaba una prueba Es un recuerdo Sueles tu espalda ¿Qué digo? Da igual Ya la hemos liado Sí, hasta la hemos cagado Es un recuerdo Sueles tu espalda Genial, ahora me siento mucho mejor Subiste la foto sin que me enterase Mientras dormía a tu lado Yo Yo Lo he subido Ha sido Lárgate a mi vista Pero Por favor, vete de aquí Vale, ya está Coge tus cosas y lárgate Pues muy bien Ya tenemos otro final Vete de una maldita vez Ahora Coges tu teléfono y te vas Ni siquiera he dicho adiós Ella se queda en la habitación Mientras tú te protegías con el poco de la puerta Al final La consigues abrir y te vas No te has sorprendido que las cosas se hayan acabado Si la chica ya te parecía rara Caminas por la calle sin tener muy claro Cómo llegar a tu casa Todo ha sido muy incómodo Quizás las cosas podrían haberse habido de otra forma ¿Para qué? Si antes me Me Nos ha salido mejor antes ahí La hemos cagado bien cagada Sí, sí Se ha hecho viral Hemos hecho el de esto de se ha hecho viral, tío Te vamos a ir a la cárcel En este En este le hemos pedido matrimonio Y en este le hemos ido a la cárcel Brutal, tío En fin Hostia puta Son las 12 y 25 de la noche Estamos aquí en directo con este juego Y Rafa, pues no sé cómo has visto el juego Peculiar Peculiar, ¿no? Peculiar Sí Es peculiar No sé Venga, otra vez Sí Te ha enganchado, tío Venga, vamos a intentarlo hacer bien Venga, Rafa Venga No, sí Lo hemos intentado hacer bien Es que a la primera No, pero ahora vamos a Vamos a intentar hacerlo bien Tú lo que quieres es casarte con ella Sí, tío A ver, primero de todo Lo que voy a hacer es contestar al colega esta vez Sí, pero sin foto Pero sin foto Sí Vale No es un bebé que esté tirado Cancelo una cita Vas a ir a ver contigo Y te vas Y te manda huevos Bueno, tampoco Al menos sabemos lo de la cita ¿Vale? Yo voy a contarle a Garilo Lo de esta chica No ¿Vale? Vale O sí, pero sin foto Pero bueno, ya le has dicho que no Vale, ya está Vale, ahora se apaga el móvil Venga Despertarla Volver a dormir Largarse La despierto ¿Sí? Venga Sí Venga Me voy a tirar la colcha Me voy a tirar la colcha Vale, aquí se ve que Que pasa lo de siempre Lo que voy a hacer ahora Cosas que no sepamos No Lo del paradox Este panfleto Este ¿Vale? Al menos Club nocturno Al menos podemos ¿Sabes? Y esto Vístete Pero había unas pancaras por ahí Lo de vestirme no Da igual O sea, ¿para qué? No, si ahí no hace falta nada Cógete los gallumbos Que están al otro lado ¿Para qué? Da igual los gallumbos Le pregunto por otra vez Hacemos esto Abre la caja de aquella Que se la hemos abierto Sí Vale, bueno Y ahora que le digo hola Le digo ¿Estás bien? Sí, de verdad Vale Solo me pido un poco Por sorpresa No me esperan Que tengas la colcha Vale, perdón Al despertar Me encontré muy bien Así que no sé Entiendo Ya estás mejor Verás, preferir No hablar del tema Oh, claro Yo mucho reto Despierto No me veo el móvil Sí Vale No importa Momento incómodo ¿De qué podría haber? Pendientes Déjalo, ¿no? Sí, sí Porque Sí, desde ahí Porque has abierto esa caja ¿Qué hora es? Pues Acaban de dar las 10 de la mañana Vale, ¿y tú cómo estás? ¿Tú estás bien? ¿Me siento fatal? Estoy bien, ¿no? No, me siento fatal ¿Sí? Sí No me extraña Habías bebido bastante Cuando te conocí anoche ¿Tú quieres algo? ¿Analgésicos? Analgésicos Venga Sí, diría que nos quedan algunos en el armario del baño Vale Claro Ha dicho Nos quedan A ver si está compartiendo pisos, ¿sabes? Claro Bueno, espérate Que igual sale el padre con la escopeta Ya ves ¿Hay alguien más aquí? ¿Sí? 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 Vale, espero no haberle causada mala impresión Ahí aparece Buena chica Lo sigo sin saber cómo se llama En algún sitio pondrá su nombre, tío Hostia puta, tío ¿Aquí? Esto lo habíamos mirado Esto también La ropa interior Aquí no habíamos mirado Ahí, ahí Aquí hay un ordenador Podría hacerlo para buscar más datos sobre quién es Debería echar un vistazo con su ordenador No nos va a dar tiempo Sí Venga, vamos ahí Hay que arriesgar Mira, Robin Smith Perfecto Venga Qué suerte he tenido Su nombre es Robin Tiene 67 amigos No son muchos Comparado con la gente que suele tener En su última utilización de estado pone Mierda, alguien está escribiendo ¿Estás ahí? Pone que estás conectada Más vale cerrar esto No quiero que me pillen Bien Sabemos que se llama Robin Y Lo de su hermano, ¿no? No, lo de Los vinilos Que era interesante, ¿no? El tema Sí, pero ese ya lo habíamos mirado Vale No, pero claro Cada historia es diferente O sea ¿Sabes? No, yo creo que Eso es igual Pero son temas Interesante Una basura Ya sé que es una basura Pero que Yo me quiero quedar con esta A ver qué hay Aquí tienes Vale Gracias Espero que sirvan Son bastante fuertes Así que deberían quitarte La resaca de un plumazo Gracias ¿Cómo lo llevas? ¿Qué cómo lo llevo? Pues ni idea Pero sabemos Cómo se llama A ver ¿De qué podríamos hablar? ¿De desacabarse En cinco minutos? Bueno, esto lo hemos acabado antes ¿De los pendientes o no? De la novela romántica Voy a decir una cosa Creo que nos acaba el Espera, no sé Es un poco mala Así, a ver Solo es mi opinión Sé que por lo general A la gente le gusta Supongo Bueno, esto lo hemos visto Así que lo paso Espero que te desgracias Las gracias Y tal Que lo de el tío Que sí Que muy bien Que sí Muy bien Lo de el taxi Lo apreciaste tú Eso dice Bueno, tal Es que te hablaré Ja Porque anoche Dejé tirado Gary Me alegra haberte ayudado Pasar una buena noche Lo malo es que He comido He comido Es lo del otro día, ¿no? La anterior, ¿no? Vale ¿Pasa algo? No, no es nada ¿Qué barrera? Mierda Me va a pillar ¿A qué bar fuiste con tu amigo? Oveja Paradox 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 ¿En serio? Sí, por Ahí es donde nos conocimos Oh Estamos en el mismo bar ¿No te acuerdas? Así que tienes todos tus recuerdos de anoche borrosos, ¿eh? Lo que sí recuerdo es tu nombre, Robin Bien Que recordarnos sea la palabra exacta Sí, así es Bien Pero todo lo demás se te ha olvidado por completo De acuerdo ¿Puedo contar de lo que yo sé? Sí, por favor Ahora sí Vale Taxi Vale Digo, y después no, ¿eh? Vale, digo ahora, ¿eh? Vale Eso es todo lo que recuerdo Sobre lo de tu amigo No tengo ni idea de lo que pasó No importa Te agradezco que me hayas contado lo de anoche Me ha ayudado, pero, joder Qué vergüenza Eh, alguien te llama en la puerta Gracias, aprovecha y renueva el gameplay Vale Venga, hay tantas cosas Bueno, sigo, ¿eh? Cuando avísame y cuando lo veas Vale Vale, ya está Vale A ver Cosas a explorar, Rafa ¿Qué elegimos? ¿Qué nos queda? Si es que ya nos queda la cartera A ver, las bragas, ¿no? El vino, no hace falta Ya lo hemos visto La cartera ¿Esto de aquí? ¿Eso qué es? ¿Y el oso? ¿Y esto? A ver, aquí Dale a la cajita Es una película Lofer No tengo ni idea de qué peli es Pero parece bastante nueva Seguro la descripción que viene por detrás Lo ver Zouna Un insetario que se hace amiga Y se enamora de un desconocido Al que conoce en Endescape Un juego de rol multijugador por internet Parece que a Robin le gustan los romances Esta película parece interesante ¿Cómo habrán hecho las escenas del juego? Venga Si es buena Y el oso Es un pelucho muy mono Aunque no hay una duda Que ha tenido tiempos mejores Al brazo le queda un poco para caerse El mejor será no tocarlo Bueno Tenemos cosas para preguntar con ella Puede ser Película, ¿no? ¿Sí? O el peluche Película, película Porque la película ha sido a ver Ya que tienes lo girl Ah, sí, un amigo me la presto Es una peli muy buena ¿La has visto? No, pero tiene pinta de ser buena Me interesa saber Cómo reflejan las diferencias Entre la vida real y la virtual ¿Cómo te hago eso pienso yo? A mí me gusta mucho, la verdad No es la peli que ha habido de siempre Tiene una historia de amor Pero es lo bueno hablar De lo guapo que es el prota Así que guapo, ¿eh? Jejejeje Veo que eres una gran fan Hasta me has dado ganas De verla cuanto antes Sí, deberías hacerlo ¿Qué pone? ¿Que me ha salido lo del trofeo? Sí, yo he acabado He escuchado el suelo de anoche Sí Eso de salir Quedar con un total desconocido Y que te haya traído a mi casa Vale Esto es la primera vez que lo hago Y tú alguna vez has hecho algo así Le digo que no ahora, ¿vale? Eso me tranquiliza Hace que no me sienta tan mal Lo que ha pasado Lo que realmente me refiero es que No me gustaría que esto fuese para nada Es decir, si es aquí No entra dormía No sé Quiere que me quede Pero luego se encuentra mal Y cuando viene ya no quiere, ¿no? Claro, por la decisión Lo que hemos tomado antes Ya, ya Aunque hubiésemos eso Apenas lo recordamos Ejem, ya he hablado bastante sobre mí Ahora te toca a ti Cuéntame algo sobre ti ¿Como a qué? Puede que esta situación sea diferente ¿Y ahora qué? Pues habla de la personalidad ¿Antes hablaste de personalidad? He hablado de mis aficiones Pero me corta Y personalidad y me corta Mis amigos Puede ser jodido Pero la personalidad ¿Cero lo has hablado antes? Es que no me acuerdo He aprendido de mi personalidad De mis aficiones Le doy otra vez ¿No? ¿Sí? Le doy otra vez Otra vez Pero no, ahora vuelvo Se ha vuelto a ir ¿Qué hago? Ayudarla Le doy otra vez No tenía buen aspecto ¿Qué hacéis justo en la puerta? A ver Está preocupado por ti Oh ¿Tú me estás bien? La verdad es que no Después me he empezado a encontrar fatal Eh, ofrecerte Seguir hablando ¿Sí? Ofrecerte Sí Y dime, ¿dónde estamos? Perdón, supongo que quieras hablar Pero es que ahora mismo Me siento fatal He descansado un poco Vale Estupendo Podrás volver a tu casa Si vas a la estación Y vas a la calle Oye, quiero que sepas Que me lo pasé muy bien anoche Te agradezco lo que hayas portado También conmigo Pero ahora mismo No me encuentro bien Eh ¿Ser amigos? Vale Sí ¿O no hay de qué? Ser amigos, venga Ser amigos, venga ¿Podemos quedar como amigos? Sí, supongo que sí Pero no te confundas nada de amigos Con derecho a roce, ¿vale? Estuviste ahí cuando más lo necesitaba No te fuiste anoche o esta mañana Mientras yo estaba dormido Te lo agradezco Así que sí Seamos amigos Mmm ¿Me basta con ser amigo? Tal vez sea mejor que no diga nada Que pueda estropear una amistad Pero ¿Y si estás esperando Que yo dé el paso Que seamos algo más? Nada, nada ¿Ser más que amigos? No 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 ¿Por qué echarlo todo a perder? Ya me ha dejado claro Que es lo que quiere Además Si mantenemos el contacto Quizás lleguemos a algo más En un futuro Claro Seamos amigos Mira Un abrazadito ¿Ves? Ya, pero es que este juego Está ahí toda la vez Ya ves Robin te acompaña hasta la puerta Y guarda tu número de teléfono En su móvil Duda es que la noche Que habéis pasado juntos Era la experiencia romántica Que Robin esperaba Pero al menos Ha sido muy simpática contigo Te vas a la dirección Más cercana La que ya te menciono Te ha gustado Poder conocerla un poco más Antes de marcharte A pesar de tu resaca Te ha gustado charlar con ella Al llegar a casa Pones a cargar el móvil Y ves que hay un mensaje De Robin Uy Gracias Besos